Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de android llamado War Tide Y bueno, vamos a ver, empezamos contándonos la historia Y voy a decir que si clickeamos pues la saltamos más rápido Bien, ahí está cargando Y ahí vemos pues a nuestros héroes, héroes enemigos Y cómo van a la guerra Vemos ahí cómo van pegando, cómo son las habilidades Y me dice que vemos sobre nuestro héroe, para usar la habilidad del héroe Vemos ahí cómo genera una ola gigante Que hace daño a todos Ahí vemos al Poseidón todo enfadado Que nos ha tirado ahí el armita Y cargando Bien, ahí estamos en la pantalla principal Me dice que llegamos primeramente a la batalla No podemos indagar en nada Y venimos aquí a nuestra primera batalla entonces Vale Veamos aquí, me dice que seleccionemos a la formación Por lo menos solamente nos dan estos tres Podemos llevar hasta cinco Y vamos a la batalla Bien Ahí vemos la formación Sería, bueno No sé si me mandará yo que lo robamos Como vemos Pues me indican ellos cómo van a atacar Van a atacar por aquí, por el lateral Y esto otro que lo pongamos aquí frontal Y que empecemos, vale Pues ahí vamos Vemos que por el flanco se hace más daño Pero bueno, también vemos a los arqueros aquí Que nos están zurando Tenemos habilidades listas Vamos a ir usándolas Stunt tiene ese Vemos aquí el número de bolas Las bolas que consume Vamos con este Se le pega un fuego importante Ya se los ha cargado Y todos fuera El único que ha sufrido Ha sido el que hemos usado de support Bien, victoria y continuamos Vemos equipamiento que nos han dado Vale, me dice que continuemos Vale Parece que hay más bandidos por la zona Así que atacar Bien Que mantengamos esa formación Nos indican Pues nada La mantenemos Vemos aquí la barrita Como van subiendo Podemos tener un máximo De 10 bolas Supongo Y esta tiene la vida Lista Vamos a ver que hace la arquera Venga un golpe penetrante Vale A todos los que tiene enfrente Interesante Vemos aquí nos queda el guerrerito Bueno El guerrero este está sufriendo un poco A ver Tu ataca por ahí Ahí vale Ha pegado también a los que tenía aquí al lado Y ya la tenemos completada Aunque bueno Vemos que el support Ya empieza a sufrir 3 estrellas Ok Subimos de nivel Y continuamos Bien Para la siguiente Por el momento nos dice que continuemos No podemos hacer otra cosa Pues vamos a hacer lo que nos dice 5 enemigos Vale Formación Me dice que intercambiemos estos dos Estos que los metamos por el medio Y que empecemos la batalla Ahora me indica que usemos la habilidad de este Cuando está en el medio Así le pega a todos No está mal Vamos a ver Ahora que está Ahí lo usamos Y vemos como le ha pegado a todos Prácticamente se los ha cargado el solito Como vemos va de lujazo Dejarlo ahí en el medio Bien Completada Victoria Y continuamos Para la ciudad Vamos a ver Aquí tenemos las misiones Podemos ver los detalles de la misión Ok Dice que nos vamos para atrás Venimos aquí Al castillito Donde vemos aquí A nuestros héroes Vale Habilidades del héroe Dice que lo mejoremos Supongo que será el máximo Del nivel de nuestro personaje Cambiamos de héroe Lo mismo Y nos falta este otro Exactamente lo mismo Y para atrás Vale Misiones Vemos que la hemos completado Ya podemos reclamar aquí Tres piezas de un personaje Una banderita Para atrás Dice que vamos a la batalla Y vamos Bueno Realmente Bueno Pensaba que sí que me iban a dejar Ya fuchigar Pero vemos que no Hasta que completemos el tutorial No nos dejan ver nada Pues nada Vamos a ver Te movemos a tipa aquí Y start Ahora me dice Que usemos el guerrero La vía del guerrerito Bueno Espera que se llegan las 5 bolas Aunque bueno Vemos que tenemos todos enfrente También La vía del arquero Nos vendía el hojazo Bueno El guerrero Vemos que solamente pega uno Y ahora Vemos que ya solamente quedan Estos tres Vale Ataca ahí Aunque bueno Ahora no están en Todos seguidos Entonces ya solamente Le pega uno Pero bueno Este debería de caer rápido Al ser solo uno Ahí lo tenemos fuera Bien Victoria Tres estrellitas Tenemos la recompensa Subimos de nivel Continuamos Para la siguiente Me dice Vamos ahí Vale A la batalla Vemos ahí Información El tal es meter a la arquera Yo la movería para arriba A ver Déjame Eso es Para usar el penetrante Que atraviesa estos dos Este Pues Yo lo movería para aquí Para un lado Eso es Así Pega estos tres Y damos a start Venga Usame aquí tu habilidad Uno y otro Pero bueno Vemos que se ha curado aquí El feo este Se va a dar problemas Pues Vamos a ver A ver si puede usar A del amigo este Que pega duro Veo a todos los que tiene cerca Zasca Eso es Vemos que ya ha acabado con este Ahí cura Pero solamente le queda aquí Estos Con lo cual Este ya está fuera Ahora tu habilidad no me sirve Me sirve la de este y la de este Pero este está en recarga Venga Acaba con este Y ya solamente queda el healer Si Por mucho que te cures amigo Si no haces daño Se te acabó el cuento Vemos ahí como ya lo tenemos fuera Perfecto No hemos perdido ningún miembro Completada con tres estrellas Seguimos Regresamos a la ciudad Vamos a ver Vamos a los personajes Y aquí tenemos para invocar Ahí nos da un nuevo héroe Regresamos Y para la batalla Supongo que iremos a testearlo Venimos por aquí Para la batalla Lo ponemos en la formación Estamos a battle Vale Todos juntos No me gusta No sabemos las nuevas habilidades Ah vale Es el que antes Es el healer Tú vas bien Atrás de todo Tú te vas a ir para aquí Ya que están todos estos Por aquí seguidos Y tú pues Así ya mismamente Viene siendo lo mismo Vale Start Tú deberías de pegar a estos dos Para acá y para acá Eso es Bueno me dice que usamos la habilidad del healer Vemos que están sufriendo Pues ahí lo usamos Y vemos como un restaura aquí la vida a todos Bien Arquera Bueno Solo queda uno creo Este está fuera de tal Bueno Ya se lo han cargado Este está fuera Tú ataca por aquí Se está aguantando demasiado Eso es El de arriba está fuera Y ese también Ahí lo tenemos Victoria Tres estrellitas No ha vuelto ningún miembro Ok Vale Para el siguiente Pues vamos para el siguiente entonces A ver Tenemos aquí Cinco enemigos Este va bien por el medio Correcto Tú te Vale A ver No sé si me mandará ellos Tú Me gusta que estés atrás No sé por qué tienes la medida De meterte delante Y aquí te veo bien Aunque bueno Este va a sufrir A ver Start Vamos a centrarnos En nuestra habilidad de este Está justo en el medio Ahí estamos Pero bueno A los arqueros Vemos que no le llega a darse Quedaron bastante atrás Pa'ca y pa'ca Bien Pues aquí está prácticamente fuera Pero no sé yo este Vamos a tener que curarnos ya A ver amigo Cura Eso es Bueno No ha curado tampoco Excesivamente Veniros a este ya Ahí lo tenemos Completado Victoria Tres estrellitas también Slot Vale Seguimos Ahora venimos aquí a la siguiente Y atacar A ver A ver La formación Silla Este Pues vale Yo pondría este Pues en el medio Quizás Este por aquí Y A la arquera Así que por aquí Tú Pues vale Te dejamos ahí Sí Start Arquerita Eso es Tu turno Engancha estos tres Telujazo Y este va a morir Este va a morir Cúrate 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 Uff Safada Importante Eso es Ese me ha gustado Por copito Por poquito Pero ha sobrevivido Vale Usame tu habilidad A ver si le das al atrás También parece ser que sí Eso es Y ya lo tenemos completado Sin que muera nadie Pasada con tres estrellas Bien Ok Seguimos Me dice que regresemos a la ciudad Venimos a los héroes Y que equipemos Vale Equipamos Equipamos Y equipamos Falta el primero Ahí lo tenemos Vale Craft Y equipamos Bien Y lo podemos promocionar al héroe Bien Ahí lo subimos al grado verde Y adquiere una nueva habilidad Para atrás y a la batalla Ahí vamos Seguimos con cuatro personajes Por el momento Dice que arrastremos a este para aquí Correcto Y este para aquí El healer Si no quiero que Vale Este me gusta por aquí Aunque Bueno Es que este sufre un montón No aguanta nada Tiene muy poca vida Igual que este No los puede dejar delante Sin embargo Tiene bastante Vale Si Yo lo veo bien Así Vamos a ver La arquera Tiene que ser la primera Siempre en pegar Es el único momento En que puede ser útil La habilidad Que pega dos Y este es el siguiente Ahí engancha a todos Esa es buena Esa me gusta Vemos ahí Como limpia Guay Ese está fuera Y ahora este que ataca Al que queda aquí abajo Ya debería dejarlo medio muerto Eso es Ahí lo tenemos Victoria Continuamos Vale Parece ser que ya hemos completado el tutorial Ahora si Podemos ir por aquí Podemos reclamar Doscientas gemillas Misiones Reclamamos Reclamamos Para atrás Venimos a la ciudad A ver si tenemos algo más A ver Héroes Vemos aquí por ejemplo Este podemos equipar Equipamos Ahí vemos la experiencia A ver que más tenemos Podemos craftear Equipar Venga Equipamos Y equipamos Este por el momento No lo tenemos Vamos a ver aquí El siguiente Equipamos Equipamos Y equipamos Y equipamos Este por el momento No lo podemos aquí Desbloquear 3 de 10 Vale Pues para atrás Y bueno Misiones Lo que sí Nada Para atrás Vamos a ver Sale Recursos Gemas Packs Diario Login Ok 10 pizas De un personaje Mail No tenemos nada Ya lo hemos visto Bueno Aquí tenemos Para comprar Y tokens Con las gemillas Oro Y otros recursos Gemas Packing Vale Para atrás Vamos a la batalla Nos tocaría Nos tocaría Venir aquí A la siguiente Ya con Los personajes Ya un poquillo Más tarde Y bueno En principio Yo lo he dejado Ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales Gracias.